Muy buenas tardes jugones, soy Duran y aquí os traigo la demo de Beyond Two Souls Juego bastante esperado, así que tengo ganas de probarlo Y dios más subtítulos, subtítulos sí, en inglés por favor, no, tu protagonista, español, ahí Y vamos al lío, vamos a ver Así que la protagonista, el experimento que ha seguido a opciones, traiga Vamos a hacer el experimento Parece una chica o algo así, me recuerda bastante a Ellie de The Last of Us o algo así Creo que se pronuncia mejor, si voy mejorando mi inglés Se parecen bastante, la verdad que sí Los juegos que salen dentro de una semana, mes de octubre, salen un montón de buenos juegos Battlefield 4 el día 31 Y en noviembre ya salen la Playstation 4, la Xbox One Ah, estás aquí ¿Cómo estás hoy, Jody? Bien Sé que estás entretenida jugando y todo eso, pero creo... No sé Se parece a la Ellie un montón, tío Ahora se sube por las paredes y te vomita la espuma ¿Eso qué es, tío? ¿Qué tengo que hacer? Coja la muñeca Vamos, pequeña Ya tendrás tiempo para jugarlo Nada, tío Vamos a andar Anilla Está claro que es un experimento Venga, Nathan nos está esperando Nathan ¿A dónde? Tengo que llamarme el camino ¿Y si te toca el botoncito? Venga, Jody ¿Qué quieres que haga? No sé Ah, bueno Joder, pues Hostia, pues Están dando mucho bombo al juego Pero graficamente ahora mismo No es que Al menos esto tampoco es que me... No sé La Soyuz y... Y GTA V, por ejemplo Sacan... Joder, este es como se parece, tío, al... Ay, el nombre del actor no me sale Pero hacía de Duende Verde en Spiderman ¿A qué no te lo pones tú? Me voy a callar ese comentario Fíjate Si pareces una princesa Tranquila No te pasará nada Si me necesitas estoy en el cuarto de al lado Vamos a ver ¿Qué quieres que haga? No Bien, empecemos Kathleen está en el otro cuarto Y tiene las mismas cartas que tú Ahora ella va a escoger una Y tú tienes que intentar adivinar cuál ha elegido ¿Crees que podrás? Genial Se puede Se puede Aquí me voy a hotel Uy, chavales Parece que voy todo drogado Espera, espera, espera Pues tío Cuesta un huevo manejarlo Espera, espera, espera Eh, ¿dónde he ido? ¿Dónde he ido? ¿Dónde he ido? Vale, la estrellita ¿Qué me va a estar haciendo? ¿Todo ese toccato? Vamos, para adelante El cuadrado Siguiente Venga, soy un puto crack No sé No sé si esperarme a que me salga el mando Con la indicación Bueno, hay una cámara ahí La cosa se agarra Las olas Las olas Muy bien, Jody Vamos a probar otra cosa A meter usted el dedo en la nariz Hay unos bloques de construcción ¿Crees que puedes probarlo? Que si creo Vamos a cagar Ah, qué guapo, tío Si le tiro al agua Si, sé que tengo Bajo ¿Quieres que coja la tía? ¿Coja la tía? Déjamela Coger No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Si acabo Lo siento Pero no puedo más Está cerrada Está cerrada Y Joder Quiero salir de aquí Ni Este Pero no Quiero Tu Tienes que parar ¡Suscríbete al canal! ¡La prueba ha terminado! ¡Tienes que parar! ¡No, no! ¡No! ¡No me hagas! ¡Déjame la pierna, Kato! ¡Viva! ¡Rápida, Garlene! ¡Ya te abrimos! ¡Déjame salir! ¡Vamos a romperlo todo! ¡Vamos a romperlo todo! ¡Vamos a romperlo todo! ¡Vamos a romperlo todo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Joddy! ¡Se acabó! Que va un hamacuga, la chiquilla Venga, nada, gracias tantos Y estoy... No, estoy abusando de la chiquilla Y está la falta de mearse, tío Bueno, ya sabemos que tiene Aiden y Jodie Ya sabemos que tienen Todas las chiquillas Esta que es la misma Vale Vale, lo entiendo Bueno, si es que no veo la dirección, tío No veo la dirección Vale Ahora otra vez Hola, Curvos Que te den por culo Estas colado en mi gameplay Estas haciendo aquí spam Vale, creo que le voy pillando Le voy pillando Le voy pillando Hola, ese Phoebe Amigos, habéis colado los dos en mi gameplay Cabrones Y haciendo spam de los canales vuestros Bueno, la chica aquí Se ha ido haciendo mayor Se ha metido en la policía No sé Por lo que voy viendo la historia Sí, parece interesante Y seguro que está muy bien argumentada Pero no sé Pero no sé Es como que gráficamente Me esperaba Algo Distinto No sé Despierta No voy a parar Voy a liar la parla Si quieres que pruebe cosas La voy a liar La voy a liar Voy a volver Todo el tren Se va a volver loco No me puedo ir para allá Pues volvemos para allá Tengo que probar Quiero que lo hago mal Vale Si es solamente para atrás Fábila No me da la gana No Se me ha escapado Había visto un puntito ahí ¿Qué buscan estos? Ay Una parada de tren No sé No sé Yo es que veo Los personajes Un pelín cuadrados No sé Yo qué sé Ah vale Bueno y ¿qué hago aquí? Voy con los policías Por traición Nos buscan, tío La mayor cacería que he visto No llegarán bien lejos Voy con la granorman El motor Me lo siguen En elobil Espera Cuau Lo he visto En quién Cuau En el Fantastico Qué Por przy Subtitulado Ley Pod niesp Friede En el Espíritu Correcto En el ¿Me enseña el carnet? Esta es una inspección de rutina. Oiga, vuelva a su asiento, por favor. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Policía! 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 ¿Estas loca? ¡Vamos! ¡Llevarla a la misma dirección! ¡No te puedes esperar a que te salga la imagen! ¡Vale! ¡Hay que utilizar el sin-saxis! ¡Abre la fuerza y lo echamos abajo! ¡Voy, voy, voy! ¡Súbete! ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues creo que hasta aquí me va a dejar jugar la demo, porque se me ha quedado aquí pillado. Así que, bueno chavales, voy a ver si soluciono el problema y si solamente es que aquí acaba la demo, pues que se ha quedado pillado. Pero, no lo sé. Si no, pues se quedará aquí el gameplay. Espero que os haya gustado, que al menos os dé una idea de lo que se espera en este juego. Muy esperado. Veremos la reacción de todos vosotros cuando juguéis ya el juego al completo. Y nada chicos, nos vemos en el próximo gameplay. ¡Hasta luego chavales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!